Bienvenidos a mi canal cabronas, ya los vamos al tianguis a ver que miramos que se los pega vamos a ir al tianguis, espero que disfruten este video porque me están pidiendo que enseñe cuando salga, casi no salgo pero ya estoy saliendo más, que tipo de, que es esto acá arriba? ese que se vea, como se llama esto? este pitallo, entonces vamos a ver que miramos en el tianguis, que no hemos comido nada y quiero ir a agarrar patitas de puerco y unos cueritos, ok ya venimos al tianguis cabronas, con los jodelios ok cabrona, ya vamos a entrar a el tianguis ah estas son las que quería carne que le damos reina? todo está muy bueno eh? ay 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 a los cueritos o no un soli esa es la que tengo, la mini me vamos a agarrar una 6 por 10 esta que? a los cueritos mi hijo de a ver para que ven a ver para que ven a ver para que ven a ver A ver cabronas, aquí ando con una suscriptora ¿Quieres saludar? Hola No, le da vergüenza ¿Cómo te llamas? Rosa Rosa, eh Anda aquí retacada en el tianguis Gracias, eh Tienen cabronas mi lugar favorito A ver los chiquillos, no sé si quieren A ver pues, ¿cuál? Cada uno agarra una bolsa Me gustaron las botas, a lo mejor me las compro Porque quería unas allá y no las encontraba Ahorita vamos a comer algo primero Miren Estas botas, a ver, quería enseñarlas También perronas Están estas también, pero yo tengo unas así Estas también están bonitas Nos va a medir Porque somos de la misma ¿No te quedan apretadas, Kine? A ver Mi sobrino agarró esto Venimos a comer cabronas A los tacos Venimos a comer porque no hemos comido nada Hambres Yo agarré tacos de Dos de bistec y dos de barbacoa A ver Deja eso, carnal A ver Ese chile se mira bueno Esa es gordo Esa es gordo Esa es gordo O sea, es un pejerrito gordo No, ya está bien ¿Esta es gordo? ¿Esta es gordo? ¿Esta es gordo? ¿Sí, ahorita, eh? Oh, shit Yo me gustó cilantro Ay, joder Tiene que agarrote estufo Tacos de barbacoa Miren, cabrona Estoy comiendo tacos Miren No come mucho Tomás habla un chingo ¿Verdad, Lina? ¿Eh? Digo que no comes mucho Pero hablas mucho Miren Aquí tenemos esto ¿Sería tu piña? Piña Mami Coca Ariel No me ves mi sombrero ¿Está bueno, cabronas? ¿Está bueno? ¿Solella está bueno? Miren Ya acá me acabé Ah, creo que ya A ver, me das uno A ver Cabronas Ya me acabé mis cuatro tacos Pero vieran que Que llena estoy Ya no cabe más Aquí en esta panzota Vamos a probar Estos dulces Que mi cuñada Me está dando Ah, son de chile Vamos a pagar, cabronas A ver cuánto va a salir No sé si vamos a seguir caminando Pero Voy a ir a comprar Unas frutas Ahorita les enseño Se me antojaron las granadas Y este Vamos a ver ¿No van a dejar el monito ahí? ¿No van a querer algo? Allá para allá No te vamos a meter sin problema Ay, ¿quieres todo ese chile, hija? Mira No se te va a caer, hija Te dije que A ver Un poquito de todo, oiga Un poquito de todo ¿Cuál prefieres? De árbol no mucho, ¿eh? A ver Ya ¿Qué tarde? ¿Me es por qué? ¿De árbol? Así ¿Sal, limón? Sí Ya los vamos, cabronas Aquí llevo mi granada Uy, tengo calor Ay, tengo calor Ok, cabronas Ya los vamos del tianguis Pero ya Comí tacos Me compré unas botas Garré granadas Lo que se me antojaba Ahora sí Con el calzón La faja bien sudada ¿Qué más? Ya andamos bien pesadas, ¿eh? Ay La llanta se bajó El carro Todos los tacos que comimos Entre todos creo que fueron 14 tacos ¿Verdad? Pero estaba muy bueno Mi suegra hizo huevo Son patitas de puerco, ¿verdad? Y qué es esto Boronas de ¿Cómo se hacen los chiles rellenos? Ah La sopa La sopa ¿Estás segura que no quieres comer? Cabronas, una seguidora vino Y les va a enseñar su moto Me subiera arriba Pero me vas a descalabrar Hola No quieres No te subes porque no quieres Una paseadita No pasa nada No, no, si me caigo No pasa del suelo No quieres usar el baño Antes de quitar su moto Le digo que parece Angelina Jolie A ver A ver ¿Cómo te la pones en los pies? Miren Parece que va a salir en el Terminator La película A ver si me contratan Ey Para que la contraten Los de Hollywood ¿Y cuántas horas hiciste para venir? Casi dos horas Casi ¿De dónde eres? Leocotrán Jalisco Saludos Creo que tienes una seguidora Ey Saludos Y ahí viene Terminator 2 ¿Qué más te pones? A ver Guantes Guantes Y ahorita mi caspa Yo ya tengo una moto Ey Me faltan más protecciones Pero poco a poquito Ey Sí porque Cabrón Los que andan en las motos Con cuidado Vámonos pues Vámonos Está chequeando todo No puedo creer Que ella haya venido Dos horas Irene Fui a Sí me tocaba suerte Porque No sabía Si iba a estar o no Pero gracias a Dios Ya me iba a ir Y ella iba llegando Ey Y dije ¿Quién será? La amiga de mi cuñada Se va a poner su chamar Irene cabrona Se vino el moto Esta cabrona Ey Le di que se Quedar a comer No cualquiera No Nomás la que quiere Conocer a la cabrona ¿Cómo se te dice? Buena onda Buena onda Nada que ver En video Que en persona Y muchas gracias Por aceptar Que viniera No Que entrar a tu casa Porque Pues No me conoces Ni Pero yo venía Con esa ilusión Porque Ya cuántas tiene Cabrona Dice que yo la tengo Bloqueada Me bloqueó por equivocación Pero Y luego pues Le quería mandar mensaje Pues porque quería Venir a conocerla Le mandé youtube No lo vio Y dije No lo mire Voy a arriesgar A ver si doy Donde vive Y gracias a Dios Miren cabrona Si llegó Gracias a Dios Y se va a ir Primeramente Dios Va a llegar bien Ahí está Ahí está No está pesado El No No Y no escuchas Música Ni nada No No te aburres No No Porque te digo Voy viendo los paisajes Y los lentes Miren Miren la Y ya cuando Ven carretera Bajo esta parte Como ahorita Ya vas a bajar todo O no No este Ya hasta que vaya Por el aire Ey Con los lentes Sí Para Miren la Miren la A nadie O a tu hermana A tu hermana No a nadie A nadie Nomás se dejó venir Nomás que voy a dar una vuelta Y me vine hasta acá Wow No pero Quiero que nos tomarnos una foto Ay Los vamos a tomar una foto Eh cabronas Pero Saludos a todas Seguidoras Ey Ahí mándenle la bendición Para que llegue con bien Para que llegue con bien Y este Pues gracias por venir No gracias a ti Mucho gusto Quiero mucho a mis seguidoras Porque son un Cabrona Eh Como ven cabrona Mi suegra sigue haciendo Papas Papas Esa va con También con eso Con longaniza No Esa es otra comida Que va a hacer mis suegras Opa Que me trache yo Me voy a meter en el refri doña Para que estén frescas Y ya se fue la muchacha Mi seguidora Muchas gracias Por venir A ver Sí cabronas Esa era Adi Islas Entonces Que Dios la acompañe Gracias Y a todas las seguidoras Que miren El tianguis También Miré una seguidora Muchas gracias Por arrimarse No tengas miedo Tomarse fotos Yo no soy mamona Yo no soy mamona Y al rato voy a hacer mis bolsas Si hay para pesar Suegra O no Este Para hacer al rato Las bolsas Y pues Espero que les haya gustado Este video A ver A ver cabronas Bueno cabronas Yo ya me retiro Espero que les haya gustado Este video Del tianguis Solo me compre Que hay mucha tierra Estas Estas me encantan Estas las compre Aquí también En México Y Pero yo Estaba buscando Estas Estas No las había encontrado Me agarré Estas También Pero estas 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 Usualmente Me las pongo Pero como Me operaron Pues no he estado Mucho en el polvo Y todo Me gusta porque Se quedan En el polvo O sea Puedes usarlas Afuera Si estás Así como En un lugar Así como Donde hay mucha tierra Cosas así Pero Fue un gusto Conocer No he podido Conocer A muchos Seguidoras Por lo mismo Porque casi No he salido A ningún lado Por lo mismo Pero el poquito Tiempo Así que es algo Pues Yo con mucho gusto Estoy aquí Para mis seguidoras Estoy muy agradecida Y me gusta Conocer Diferentes Caras Rostros Personalidades Muchas gracias Cabronas Si Dios quiere Al rato Voy a hacer las bolsas Porque Pues ya necesitamos Repartirlas Las quiero mucho Cabronas Como les digo Gracias a todas A las que se tomaron Fotos A las que me saludan Aquí en Cocotepe Jalisco O a los alrededores De repente me miran Y Viviana Y así Casi yo no he salido Casi no he salido Las uñas Me siento un poco rara Pero miren que bonitas Muy bonitas Miren Pero aquí andamos Con las uñas Bien metidas Cabronas Las quiero mucho Dejen su like Y gracias por ver Dejen su like Cabronas Retáquense como la tanga Y como el calzón Cagado Como les digo No he estado grabando En el Facebook No quiero que piensen Lo vuelvo a decir No quiero que piensen Que no quiero grabar Porque no quiero grabar Yo les voy a decir Lo que está pasando Y mucha gente dice Ay pero ¿Por qué no dice? Ay la gente Siempre piensa mal ¿Por qué La gente piensa lo peor? Cabronas Mi pasión es Grabar Ya tengo como que Cinco Cinco años Grabando en vivo Ustedes creen Que no quiero Porque no quiero No cabronas Hay muchas cosas Que pasan detrás de esto Solo les agradezco El tiempo que Están aquí Y en mis otras redes sociales Por eso Yo les digo Que me sigan En todas mis redes sociales Se las voy a poner Aquí abajo Por si no puedo Grabar en esta Grabar en el TikTok O en el Instagram También he estado Grabando en el Instagram Como les digo La gente Lo primero que piensa Es algo malo Que por eso Yo no quiero grabar O sea Si es algo malo Que me están haciendo a mí Pero Pues Yo sigo adelante Haciendo videos Donde yo pueda Pero no piense Que voy a dejar El Facebook Y me voy a dedicar A YouTube No cabronas Esto no se trata De que Mucha gente dice Que yo no haga caso Que no hagas caso No te enojes Pero La gente no sabe Lo que está pasando Y como les digo Muchas dicen Pero no dices Pues no es que no Quiera decir Voy a decir Pero Solo les quiero decir Que tengan mucha paciencia Cabronas Porque la gente Como les digo Yo estoy enfocada En lo mío Y Y seguir adelante Pero A veces Hay trabas Que simplemente No es que no quieras Es la gente Que te avienta veneno Y Y todo eso Pero bueno Cabronas Esa gente Yo le mando bendiciones No tengo nada malo Mi corazón No cabe cosas Malas Simplemente Tengo que seguir Con lo que yo pueda Hacer Entonces Yo puedo grabar aquí Y ya Este Solo le quiero dar las gracias Por el apoyo Porque se meten aquí A mirarme Darme el tiempo Y dejar su like Para mí es mucho Entonces Les voy a dejar Mis redes sociales Para que me vayan a seguir Y mi segunda página De Facebook También Tengo una Y muchas gracias Por todo Cabronas Me la estoy pasando Muy bien Ahí les quise enseñar Un poquito del tianguis Ahora sí Las quiero mucho Bendiciones Aquí seguimos Con las uñas Bien metidas